Acompañamos como por unos seis meses a Ana Bárbara, cuando Ana Bárbara empezó aquí en Monterrey, nada de mí conseguirás, la acompañamos aquí en Los Viva La Radio, Paco, yo tenía 17 años, hicimos Hora Le Primo, me acuerdo, hicimos siempre en domingo, hicimos el programa en vivo de Ricardo Rocha en México, y pues yo bien emocionado porque llego y ellos, yo en el otro grupo teníamos Casio y Yamaha, y yo llego y ellos ya a Roger con un M1, con un D50, con un Octapaz Roland, un Octapaz Roland, ya de veras, el SP de 8, el chidote, le echan el Invita a Everardo, y nosotros ya teníamos, más bien ellos ya tenían un demo con Everardo, con la voz de Everardo, ya tenían un demo ellos, y pues que, me voy o no me voy, y pues la raza, pues dale compadre, pues es conspiración, nosotros todavía nada, primero todo el tour, me acuerdo que empezamos aquí en Monterrey, todas las estaciones de radio, todavía así por haber, donde hubiera una antena, decían, donde hubiera una antena, ay mero, ay mero, los programas de televisión, mira que bonito, órale primo, chispas norteñas, el que quieras compadre, sale brincodieras hombre, cuando al brincodieras, cuando era pobre, cuando era pobre, yo la cobra como cien mil bolas mi compadre, el minuto, oye. Para empezar, fuimos, no sé si dos o tres semanas, a Paraguay, la primera vez nomás fuimos a Paraguay, ya después fuimos a Argentina, a Paraguay, Argentina, y luego vamos bajando, y que vienen toda esa gente, junto con las cámaras, y todo, oye grupo escape, hombre, como unas, que te puedo decir, pues como se hacen los tumultos en los aeropuertos, compadre, ok, y luego ya desde que nos subimos, vimos, no nos la creíamos, ya nomás veían al Julio con el paso, ya, no, se olvidaban de todo lo demás, sí, 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 pero era algo bien bonito, mucha gente, comparaba el estilo de ustedes, con el de límite, ok, se parecía, en cierto, yo creo que en el beat, sí, los teclados del Kirchner eran diferentes a los de Roger, la acordeón del Kirchner era de teclas, otros eran de botones, los temas de límite eran diferentes que los de nosotros, y luego, pues, también el bailecito de Julio, y luego también que el bailecito de Alicia, que porque también Alicia, te acuerdas que se aventaban sus pasitos, sí, 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 pero siempre tuvimos esa comparación, yo ya lo comprobé, ya viejo, cuando estaba en ese, en ese edad no lo comprende, no, yo soy socio, y qué, el autobús es mío, y tú, y te peleas, no, tiene que haber un líder, no supe asimilar, o no supe centrarme, ¿así sentiste que te subió? Sí, sí, definitivamente sí.